Y dice México Pesca en mis bolsillos, me basteo tu cariño Pelos en la sola pasasón, ya me delata Párate la camisa, mi cuartada es tan sentizas Estoy en evidencia, engañate en asociencia Estoy hasta la colonia Tu mar es mi naria costilla, tan maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, pero ven y es que me tienes Que si veo que lo oyes, estoy y que me pierdo Que si veo que lo oyes, estoy y que me pierdo Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, pero ven y es que me tienes Que si veo que lo oyes, estoy y que me pierdo Que si veo que lo oyes, estoy y que me pierdo No siento en tus manos, tus caricias me han robado No vuelvo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será? ¿Quién será esa espada que nos deja que yo te ame? Si yo no encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la colonia Tu mar es mi naria costilla, tan maravilla Si no eres mi naria costilla, tan maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, la buena herencia me atiende